Extrañas fotografías históricas que quizás no hayas visto antes Un nativo americano, Ojihue, pescando con arpón en Minnesota en 1908 Un indio, Chipeua, llamado John Smith, que vivía en los bosques cerca de Cass Lake en Minnesota, afirmó tener 137 años Esta fotografía fue tomada en 1915 Tres muchachos juegan ante la cámara en Jamaica Un niño y su coche en 1930 Hay que aceptar que el hombrecito tiene estilo Pareja japonesa tomándose una selfie en el espejo en 1920 Hombre y noob enseñando a su niño a disparar Esta foto fue tomada alrededor de 1920 Los dos gigantes de Cachemira posando con el fotógrafo estadounidense James Rickleton en 1903